Bienvenidos a mi primer domingo sin resaca. Literalmente no salí este fin de semana, es el primer fin que no salgo. He estado demasiado cansada en la semana. He estado haciendo mil cosas en la universidad. Encima, ahora que estoy en mi último año, tengo el TFG, que es el trabajo a fin de grado, que es como la tesis. Y sumado a eso, se me han acumulado como video para hacer videos UGC, para hacerle a varias marcas de distintos países. Y sumado a eso, ahora estoy trabajando. Que ahora les voy a contar bien. Estoy trabajando con una señora que se llama Elena, que tiene dos marcas. Una de bisutería y otra de cosmética natural. Les estoy ayudando con todo lo que es marketing digital, B2C. Y la verdad que está demasiado interesante, porque se ha metido a un proyecto que se llama Celere Startups. Bueno, hay mil cosas que en verdad me han interesado este proyecto. Y nada, estoy trabajando. Entonces, siento que se me ha acumulado todo en la semana. Y por eso tampoco he salido, he estado demasiado cansada. También quería avanzar sobre todos los videos, porque yo con resaca no puedo hacer videos. Y necesito entregar distintas marcas, como que más o menos ya esta semana. Así que he sido una chica responsable y no he salido. Y hoy día, sobre todo, quería grabar mi día. O sea, para que vean cómo es grabando contenido para marcas y dedicándole un par de horas trabajando. O sea, a mi nuevo trabajo. De ahí haciendo cosas en la U, porque tengo igual varias cosas que hacer. Así que les quería mostrar cómo era un día conmigo haciendo eso. No les voy a agarrar toda mi semana, porque no quiero. Bueno, así está mi refri por el momento. Tengo que empezar a consumir cosas que se me van a malograr. Por ejemplo, champiñones. Esto se voy a chingar. A ver, voy a sacar huevos. Creo que le voy a poner queso. Esto también. Siempre me olvido de prender esta cosa. Quería hacerme también con una tortilla. Todas están piezas. Miren, parece cartón. Voy a comer el omelette o no. 6, 7, 8. A mí es mi que es. I love me. ¿Por qué se demora tanto? Cambio de canción. Chicos, yo soy DJ peligro. Ustedes pidan nomás la canción. Vamos a poner... Yo me tengo que sacar estas cosas acá. Vamos a sacar. Estos son ellos que me están quedando. Vamos a abrir el primer paquete. Estos vienen de Porto, Portugal. Ahí pasé Semana Santa hace un año, creo. El branding de esta página me encanta. Qué chévere. Tengo hasta stickers. Los voy a hacer. Con ellos negocié dos videos. Así que les voy a hacer dos videos. Qué hermoso. Para que vean mejor el packaging y el branding que tienen. Me encanta. Les juro que amo. Esto se usaría como washa. Ahorita estoy intentando hacer un peinado. Estos que son como de los 2000. Digo, me... ¡Ah, carajo! Que últimamente me está gustando hacerme. Voy a hacer eso para comenzar a grabar los videos. No estoy como que aprendiendo. Siento que mi pelo necesita estar más en capas para que realmente funcione este peinado. Pero bueno, hice lo que pude. Voy a usar mi luz. Mi luz artificial. No sé qué tono poner. Qué tonalidad. O sea, como ahorita está medio amarillo. Esto es blanco. Esto es cálido que digo. Y esto es blanco. Blanco o blanco no. Esto entre amarillo o cálido. No sé. Normalmente uso cálido. Pero ayer grabé con cálido. También... ¡Ay, carajo! También algo... Otra marca. Y no sé. No me gustó tanto. Tengo un clip. Lo pongo ahí. Y nada. Da súper bien la luz. Bueno, acabo de terminar de grabar. Había grabado acá. O sea, terminé de grabar el clip en donde yo salgo aplicando los aceites con los washas de Mushroom. Estaba con mi luz. Creo que mejor acá voy a grabar. O sea, lo voy a grabar por si acaso. Porque en realidad quiero ir a la calle. Antes que se vaya el sol. Grabar así con... Un poco que le caiga el sol. Como el aceite y así. Estas tomas que son como en el Golden Hour. Que siento que se ve más chévere. Pero igual por si acaso. Just in case. Voy a hacer algunas tomas acá. Por si en la calle no encuentro algún spot bonito. Voy a hacer eso ahorita mismo. No sé si se ve mi setting. Bueno, voy a salir ahorita. Esa es la marca con la que estoy trabajando. O sea, no solo contenido BGC como el resto de las marcas. Sino viendo el marketing digital. Pero también hago contenido. Esto justo es Bebelandia. O sea, acá hay más cosas. Ella vende todo lo que es... O sea, mi jefa vende todo lo que es así cosmética natural, vegana, literal certificado, vegano. Esto es un acondicionador sólido. Esto es un shampoo sólido. Jabón artesanal. Al comienzo no sabía si meterme a trabajar con ella. O sea, como verle todo el marketing digital y así. Porque, claro, al final es un trabajo. Y a pesar de que no tengo horario, más por entregables. Y bueno, coordina ella conmigo y así. No sé, siento que no sabía si me iba a dar el tiempo con la universidad. Y con los viajes que quería hacer. Y con, bueno, mil cosas que siempre me meto. Entonces, no sabía si meterme. O sea, no sabía si en verdad aceptarlo o no. Pero después vi como que su marca, vi los productos que tenía. Tiene buenos productos. Y también la otra, que es de ella. Se llama L. Belandia y vende bisutería. Entonces tiene ella dos marcas. Y ahorita quiero aprovechar la luz para hacer contenido. Bueno, estoy acá intentando buscar un spot. Hay azol y como alguna planta. ¿Puedo ir a ver en esto? ¿Es como un tonto? Sí, sí se ve bonito. Lo que más odio de mi día y de mi semana y de todo. Es hacer cosas de la universidad. O sea, yo sé que al final vine acá a estudiar. Pero realmente no puedo más. Yo me quiero graduar. Ya no aguanto hacer trabajos en grupo. No aguanto a la gente. No me aguanto ni a mí misma. Pero bueno, al final no me demoro tanto. Nada, estoy aprovechando también que estoy perdiendo mi tiempo para cargar mi luz artificial. Esto que les digo de la universidad, o sea, es sarcasmo. Pero al mismo tiempo no es tan sarcasmo. O sea, yo estoy cansada. A pesar de que solo estoy haciendo tres años en Pamplona. Por mis convalidaciones y así. O sea, yo ya vengo estudiando desde Lima. Estaba a mitad de carrera antes de venir. Entonces como que ya estoy cansada. Simplemente me gusta más trabajar que estudiar. Soy más práctica. O sea, teoría, cosas así. Ay, no, no me gusta. Bueno, acá tengo todo apuntado. O sea, todas las cosas que tengo que hacer. Incluyendo los videos. Son varias cosas. O sea, siento... Ay, carajo. Siento que todo lo que tengo apuntado acá lo voy a terminar entre hoy y mañana. Estoy... Estoy grabando. Ya, estoy haciendo mi almuerzo. Salmón. Con puré. Y verduras. Porque todas las verduras me están malogrando. Ya son las 7 de la noche. Y tengo que ya empezar con el trabajo. O sea, tengo que hacer algunas cosas. De esas cosas tengo que contactarme con algunas creadoras de contenido. Que hemos estado buscando. O sea, creadoras UGC más que nada por el momento. Me tengo que contactar con ellas hoy para cerrar como la propuesta. Y que mañana mismo se les envíe los productos. No las puedo contactar como que a la una de la mañana. Entonces tengo que hacer esto ahorita. Y por lo avanzo las contacto. Y de ahí, si no estoy muy muerta, continúo grabando. Y si no ya mañana temprano que me habían cancelado algo de la universidad. Así que tengo todo el día también para grabar. Varias cosas que tengo que hacer. Yo le dije para empezar a buscar creadoras. Tanto influencers como creadoras UGC. Porque necesitamos un montón de contenido. Hice un video y me empezaron a llegar portafolios. Los he filtrado. He como que elegido los que más me gustan. Y ya hay varias con las que me he contactado. Y hay otras que me falta responderles. Y decirles ya, bueno, ha sido elegida. Pero lo que necesito hacer es mandarles su propia guía de contenido. Que ahora les muestro lo que es una guía de contenido. Pero Dios me tiene un fruto zancudo. No tengo idea cuánto puedo odiar los zancudos. Básicamente un PDF donde les pongo lo que se les va a enviar. Los productos que se les va a enviar. Y los videos que tienen que hacer. Obviamente todo esto ya está acordado antes. O sea, la cantidad de videos, la cantidad de fotos. Sí, más o menos se ve una guía de contenido. Según yo. O sea, yo lo hice. A esta creadora le vamos a enviar dos productos. Hemos pedido tres videos. Y cuatro fotos. Y le he puesto para las fotos como solo inspo. Para que más o menos haga, bueno, su estilo. Y en videos pongo acá tres. O sea, la rutina skin care. Beneficios del serum. Y agua micelar storytelling. Que es como los videos que he pensado para esta creadora. En otras slides le pongo los detalles del primer video. Con referencias. Siempre me gusta poner referencias. Más o menos para que se guíen un poco. Pero bueno, y un poco como un script. Pero también que no lo tienen que decir exactamente igual. Y ahí para el segundo video. Pongo también videos de referencia. Me parece porque uno de los videos de referencia soy yo literalmente. Y ya es esto. Esto ya se lo mandé a una de las creadoras. Que ya mañana leían los productos. Pero esto lo tengo que mandar como a tres, cuatro creadoras más. Al menos hoy. Lo tengo que hacer como doble. Porque también lo tengo que hacer para Elevelandia. Que es el de bisutería. Vamos a decir, es el de Elevelandia. Que también es para una creadora. Bueno, estoy a punto de grabar. Solo que estoy revisando las referencias que me ha enviado para los videos. Son tres videos que tengo que hacer. Voy a grabar estos dos que son como rutinas. Ahora que estoy sin maquillaje. Y de ahí maquillada. Voy a grabar una especie de unboxing. O sea, literalmente. Solo tengo que decir eso. Ya, para la primera rutina me ha pedido que use el cleanser. Que es el plateado. De ahí la vitamina C. De ahí el niacinamide. Que es de mis productos favoritos de esta marca. Les juro. Esta es la segunda vez que... O tercera. Segunda o tercera vez que me lo mandan. Ay Dios, me quedo ciega. Quedan dos videos más por hacer. Pero para los últimos dos o tres videos creo. Hay uno que es súper corto. O sea, que es como un antes y después. Ya hice el antes y ahorita solo falta el después. Para estos cines... No necesito, pero sí quiero maquillarme. Ahorita voy a hacer el video de los lentes de contacto. Nunca en mi vida me había puesto lentes de contacto. Y menos de un color. Así que pray for me. Me voy a lavar súper bien las manos. La buena es que el video es relativamente simple. Simplemente me pongo los tres pares. Muestro cómo me quedan y ya. O sea, así de simple. Pueden ver esto. Me logré poner uno. Miren cómo... Miren cómo sería con ojos verdes. Me moré tres horas poniéndome esta cosa. Y encima parece que me he drogado creo. Porque estoy con los ojos súper rojos. Chicos, parezco Megan Fox. Dios mío. Me estoy pidiendo la fucking factura. Ay, tengo tanta gente que se reñiga. Hola, mientras que estás conmigo. Saluda a la cámara, Joaquín. Hola. La Joaquín. La Joaquín. Escúchame. Pobre sí, pero hueón se tiene que levantar dos y media de la mañana para hablarte, creo. Literalmente estoy cansada que tengo que poner los subtítulos de ese tamaño. Justo estoy viendo mis tareas de fucking francés. ¿Qué tal? Y le aprecio a hacer por demás. Básicamente está diciendo, hay demasiadas cosas que hacer para mañana. ¡Yupi! Qué buena noticia, de verdad. Mío, quiero llorar.